La conferencia internacional para destrancar el diálogo político entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro será la próxima semana en Bogotá. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva, dijo que se espera la participación de representantes de América Latina, Estados Unidos y Europa, así como del madurismo, con el propósito de que se reanuden los diálogos que iniciaron en México. La conferencia fue propuesta por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien estableció relaciones con el régimen madurista recientemente.